Esta mañana el subsecretario de Derechos, Alejandro Encinas, habló de las personas desaparecidas en México. Las mujeres representan el 24.8% de las personas desaparecidas, pero si nos enfocamos en el rubro de las niñas, adolescentes, menores de 18 años, estas representan el 55.65% de ellas son fundamentalmente entre los 10 y los 19 años de edad. Trabajadores de la Secretaría de Obras de Gobierno de la Ciudad de México retiraron el campamento canábico junto al Senado. Los integrantes del campamento sentenciaron que tienen un amparo para conservar estas vallas que obstruían el paso por el jardín Luis Pasteur. Personal de salud del sector privado organiza una manifestación en Palacio Nacional, esto para exigir que se les aplique la vacuna contra la COVID-19. La protesta se replicará en las secretarías de salud municipales y estatales del país. Un agente de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la ayuda de personas evitaron que una mujer se arrojara de un puente peatonal en División del Norte. La mujer tenía una crisis nerviosa. Al final, la salvaron. La Organización Panamericana de la Salud destacó la preocupante alza de infecciones de COVID-19 en Sudamérica. Alertó del riesgo de epidemias masivas en países que no cumplen cabalmente las medidas para frenar la propagación. En esta última semana, Brasil y Argentina estuvieron entre los 10 países con el mayor número de nuevos contagios. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber acompañado el día de hoy. Mañana es viernes. Mañana es viernes. Por fin, muchachos se quedan con el mejor matutino de la televisión. Con mis amigos y compañeros de Sale el Sol. Mi querida Pau, te mando besos. Que tengan excelencia.